Libre tengo fe, en que no haro falta más dolor, tengo fe Duele en el alma, son tantas vidas que no vuelven más, hierven la sangre Tantas familias que sufriendo están, no te das cuenta Que al disparar matas tu alma Cuanta inconsciencia, donde quedó la empatía humana Creo en vos, Nicaragua libre, creo en vos Nicaragua llena de color, Nicaragua libre, creo en vos Nicaragua libre, creo en vos Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por estar con nosotros en una edición o más de Noticias Alive Hoy iniciamos una semana más, hoy es 25 de marzo del año 2019 Les saluda Francisco Torres Tapia para traerles a ustedes las informaciones que hemos preparado para este día Recuerden siempre ser partícipes de esta transmisión Dejando una reacción, un me gusta, un me encanta en nuestra transmisión Comentando y también compartiendo nuestra transmisión en vivo De esta forma vamos a iniciar con las noticias de este día Dejamos con ustedes un video de cómo amaneció hoy La portada del diario de la prensa en su edición impresa Darío Noticias La portada del diario de la prensa en su edición La portada del diario de la prensa en su edición Se han preguntado alguna vez cuáles son las verdaderas intenciones de Daniel Ortega al sentarse en una mesa de negociación O si únicamente es evitar las sanciones internacionales A continuación veamos un análisis que ha hecho el ex diputado y miembro del MRS Víctor Hugo Tinoco Mira, Ortega va a buscar primero, obviamente, él entra a esta negociación donde ya hizo algunas concesiones básicas Como la que vos me preguntabas sobre el adelanto de las elecciones a los norteamericanos, ¿verdad? Pero él va a entrar a esa negociación buscando cómo preservar el máximo posible del poder que tiene Él va a entrar a la negociación buscando cómo quedarse con el máximo de poder político Con el máximo de poder económico, ¿verdad? Con el máximo de control sobre las instituciones, ¿verdad? Y precisamente la posición de la Alianza Cívica y de la oposición y del azul y blanco Puede ser presionar, ¿verdad? Para que Ortega suelte el máximo de ese poder que ha adquirido Por la vía del fraude, por la vía de la farsa, por la vía de la represión y por la vía de la corrupción Comprando las instituciones del Estado y comprando las instituciones militares La policía en particular e inclusive sectores del Ejército ¿Estas negociaciones usted cree que vayan a detener las sanciones de la Unión Europea Y el mismo gobierno de Estados Unidos? No, yo creo que no Yo creo que en todo caso podrá no detenerlas de manera permanente Podrá generar una situación de que haya alguna especie de suspensión temporal Porque nadie es dundo en el mundo Ni los europeos ni los gringos son dundos Para que la presión que ha ejercido la comunidad internacional sobre Ortega Se la quiten porque él firme La firma no es suficiente, tiene que cumplir Entonces seguramente las sanciones van a seguir vivas Y van a seguir pendientes Hasta que haya el cumplimiento Y el cumplimiento es Se adelantaron las elecciones y se hicieron elecciones libres Y se respetó el voto de la gente Y se permitió a las fuerzas políticas organizarse y participar Y se contaron bien los votos Entonces hasta entonces creo yo Es que vos podrás pensar en una desaparición De las sanciones y de las presiones internacionales Pero antes de lo que es La firma de los acuerdos Y el cumplimiento de los acuerdos No veo posibilidades de que eso suceda Darío Noticias Con nosotros el periodista y director De la plataforma digital De Boletín Ecológico El periodista David Quintana Denunció asedio por parte de la policía Ayer domingo Cuando varias patrullas de la Policía Nacional Se plantaron frente a su casa Asimismo de sujetos en motocicleta Vestidos de civil De acuerdo al periodista Esto se debe a la publicación De un reportaje Sobre el asesinato De pobladores caribeños En donde se ven involucrados Operadores del gobierno Veamos Darío Noticias Bueno mis estimados Yo quiero denunciar públicamente De que la policía Y el ejército Ha tomado represalias Por reportaje En la costa atlántica Yo pienso que sí Y además de que me echan Me responsabilizan Lo de la boca Y obviamente De que yo pienso De que reportar A la costa atlántica Les dolió Así que Yo pienso de que En Dios Espero de que pueda Seguir reportando Para mañana O otro día Si no pues Ni modo Yo creo que el boletín Ecológico Pues No me gustaría Que deje de informar Pero parece que Les dolió Lo de la costa atlántica Así que Responsabilizo En todo momento Al gobierno Del régimen Del dictador Por lo que pueda pasar Llegaron Tres camionetas Patrullas Con emblemas De la policía Vestidos de negro Y tres motocicletas Donde iban En cada motocicleta Dos personas De civil Llegaron a golpear La casa de mi mamá Pero yo ya tenía Un plan Un plan B Y un plan C Así que Logré salir Y pues aquí Estoy resguardado Espero en Dios Que todo vaya bien Espero de que todo Se supere mañana No sé Pero yo pienso Que les dolió El reportaje Que hubo De los crímenes Y asesinatos En la costa de Caribe Para el procurador Laboral De la comisión Permanente De derechos humanos José López El reintegro De los trabajadores Despedidos Del estado Por manifestarse En contra del gobierno También debería De estar Dentro de la agenda De la mesa De negociación Entre el gobierno Y la alianza cívica Veamos en Noticias Live Sus declaraciones Darío Noticias Trabajadores de la salud O educación Expresaron su pensar Fueron despedidos Arbitrariamente Ahora ¿Qué va a pasar? Hacer un llamado A la mesa De diálogo A ellos Que también Tomen en consideración Y tomen en cuenta A toda esta Gran cantidad De trabajadores De las diferentes Instituciones del estado Que han perdido Su plaza de trabajo Porque seamos claros Y seamos realistas Aquí se ha despedido A trabajadores Eficaces y eficientes Para meter Este gente Afine Al partido En el Solo la Comisión Permanente De Derechos Humanos Nosotros casi Estamos llegando A los casi 185 casos De todas las Diferentes Instituciones del estado Inclusive Para esta Próxima semana Tenemos Ya como Cuatro casos De audiencias Conciliación En juicio Incluyendo el caso De una Médico La última Médico Que fue despedida De Guac Acordate que Aquí hay familia Y que Muchos dependían De ese trabajo Pero ahora Muchos ya tienen Como Ocho Nueve meses Si están en una Plaza de trabajo Sabrá Dios Cómo Estarán resolviendo Llevando el sustento A su casa Darío Noticias Intento de Daniel Ortega En retornar A una mesa De negociación Todos coinciden Que ese Para ganar tiempo Para el exdiputado Víctor Hugo Tinoco Esto no puede ser Porque lo que Estaría logrando El presidente Ortega Únicamente Es hundir más A Nicaragua Aquí su análisis Darío Noticias Yo no creo Ya que esté Ortega Jugando a ganar Tiempo ¿A ganar tiempo Para qué? Si Mientras más Pase el tiempo Más se hunde El país Más se hunde La economía Más se fractura Su propia base Social ¿Verdad? Si además La presión Internacional Tiende a crecer Sobre él Entonces él Podrá a veces Querer ganar tiempo Atrasar un poco Las cosas Pero más que Para ganar tiempo Es como Para ganar tiempo Para su Para su propia base Para poderle vender A su propia base Que le habían Vendido antes La idea De que ellos eran Dioses Que eran Dioses Y que eran Intocables Y que este era Un reino eterno Que no se iba a acabar Nunca Y que podía haber Impunidad Y que podían Agredir Y robar Y matar A quien quisieran Ahora tienen que Venderle su base De que De que las cosas No son así Como dijo el mismo Ortega En el Los Palmes En su última En su último discurso En el Los Palmes ¿Verdad? Cuando estaba ahí Con unos muchachos De la juventud Orteguista Dijo Bueno Olvidémonos La época de antes Del 18 de abril Era una Ahora es otra época Estaba comenzando A decirle a su gente Las cosas Han cambiado En Nicaragua Y tenemos que ir viendo Cómo nos vamos a posicionar De tal manera Que yo creo Que el diálogo Va a ir En este sentido Avanzando Pienso que Ortega Necesita el diálogo Los nicaragüenses Necesitamos el diálogo También en general A través de Noticias Saavedra Agrega Radio Darío Debe salir al aire Con su noticiero A las 6 de la mañana También esperemos Que sea posible En un futuro De igual forma Para Vilma Maradiaga Que es un fan destacado De nuestra página En Facebook A Yubelka Jiménez López A Bar López Y también A Héctor Antonio Que se reporta Desde Matagalpa Saludos Para cada uno De ustedes Continuamos informando Para el obispo auxiliar De la arquidiócesis De Managua Monseñor Silvio José Báez Que el gobierno No permita El derecho A manifestarse A los nicaragüenses Podría ser nocivo Para nuestra sociedad Aquí sus declaraciones Darío Noticias El estar impidiendo El ejercicio De un derecho Ciudadano Solo puede traer Consecuencias nocivas A la sociedad Yo ya el domingo pasado Hice un llamado A las autoridades A la policía A que Dejen Ejercer a los ciudadanos Su derecho A que Paren absolutamente La represión A que aprendamos A convivir En un país Donde las diferencias No son un riesgo En donde El pensar distinto No es un delito Sino una riqueza Porque Nicaragua Es de todo Espero Que no haya Más represión En este país Hoy estamos celebrando 39 años Del martirio De San Oscar Arnulfo Romero Que en una de sus homilías Gritó En la Catedral De San Salvador En nombre de Dios No más represión En nombre de Dios No matar ¿Cómo interpreta el mensaje Del Papa Francisco Donde dice que está en oración Por el diálogo Este es un espaldarazo Al diálogo En Nicaragua Yo creo que el Papa Francisco Por lo que a mí me consta Personalmente Y por lo que él ha dicho En público En modo silencioso Pero eficaz Ha estado muy cerca De la problemática Nicaragüense En estos meses Y el hecho De que hoy En el Ángelus Se haya dirigido Haciendo referencia Explícita A Nicaragua Y ofreciendo Su oración Por el éxito De las negociaciones Que se están llevando A cabo Debe ser motivo De esperanza Para el Papa Francisco Nicaragua es importante Ama a este pueblo Con especial predilección A mí me consta A los obispos De Nicaragua Nos consta Y le damos gracias De todo corazón Y sabemos que La oración Del Papa Junto a la nuestra Hará muy fecundo Este momento Que parece difícil Parece estéril Nos desesperanzamos Porque queremos ver frutos Rápidamente Pero El cristiano Tiene que aprender La paciencia Histórica Tiene que aprender A esperar Exigiendo No retrasar Los tiempos Pero tampoco Adelantarlos De modo imprudente La oración Del Papa Nos va a ayudar En este momento A tener esperanza Y a que haya Frutos auténticos Para la paz La democracia Y la libertad En Nicaragua Darío Noticias En una rueda de prensa El asesor legal De la Comisión Permanente De Derechos Humanos Pablo Cuevas Ha manifestado Que prisioneros políticos Continúan manifestándose En el interior Del sistema penitenciario Lo han hecho así Tanto el fin de semana Y de igual forma Hoy lunes Pero más Ampliación Con Pablo Cuevas Darío Noticias Tenemos también Información Que las protestas Continuaron El sábado El domingo Y que el día De hoy También estaban Realizando protestos En esta galería En esta galería Queríamos informarle Esto Porque es claro También De que hay una Voluntad expresa De las autoridades De que la gente No se dé cuenta De esta situación Por lo tanto Están tratando De invisibilizar El esfuerzo Cívico De los ciudadanos Reopolíticos Entonces Nos consideramos ¿Verdad? Siendo que muchos De los ciudadanos Que están ahí Sus familiares Han interpuesto Denuncias Ante esta institución Entonces Nos sentimos Con el compromiso De hacer Pública Esta situación De que los Reopolíticos Siguen Protestando Siguen Exigiendo Su libertad Y manifiestan Que son Inocentes Y de que Exigen La libertad Inmediata Sin mediar Tantos Trámites Burocráticos Dado De que Todos sabemos Como muchos De ellos Fueron detenidos Por paramilitares Fueron detenidos De manera Ilegal Puesto que no se Siguieron los Procedimientos Que manda la ley Y ahora Para restituirle El derecho A la libertad El legítimo Derecho A la libertad Al cual Tienen Derecho Valgar La redundancia Se están Haciendo Trámites Burocráticos Innecesarios Dado que Todos los Procesos De ellos Son nulos De toda Nulidad Y por lo Tanto Debe corregirse De manera Isofacta La situación De la privación De libertad Que les Acontece Darío Noticias Seguimos Informando En Noticias Live También Hoy Lunes En una conferencia De prensa Pastores Evangélicos Se declararon Listos Para participar Como testigos Y acompañantes En la mesa De negociación Entre el gobierno Y la alianza Cívica Aquí Las declaraciones Darío Noticias Nos ha aclarado Cuál Cuál Es el alcance De nuestro rol En el diálogo No sé Si tenemos La posibilidad De proponer A la mesa Tema En el diálogo Si los Si los Tuviésemos Igual Nosotros Estamos Listo A proponer Porque creo Que ningún tema Debe estar Vedado A discutirse En la mesa Si esos temas En realidad Van a traerles Una salida Al país Cualquier tema Que sea Del interés De la población De los nicaragüenses Debe estar Cuento A la mesa Porque Eso En realidad Creo que Ayuda A resolver La crisis Que vive Nicaragua Darío Noticias ¿Alguna vez Se ha hecho La interrogante ¿Por qué Nicaragua Vive sometida A dictaduras? Le invitamos A ver En nuestra Plataforma De YouTube Un reportaje Especial Que hemos Elaborado Y al que Titulamos Nicaragua Sociedad En Crisis Y que cuenta Con el análisis Del doctor José Luis Velásquez Ex embajador De Nicaragua Ante la Organización De Estados Americanos También Con Dora María Tellez Ex Comandante Guerrillera La señora Vilma Núñez Escorcia Presidenta Del centro Nicaragüense De derechos Humanos Asimismo Con Cirilo Otero Y Oscar René Vargas Ambos Economistas Y sociólogos Este reporte Puede verlo O este reportaje Usted puede encontrarlo En nuestro canal De YouTube Puede encontrarnos Como Darío Radio Se suscribe A nuestro canal Y aquí podrá encontrar Este y otros reportajes Producción De Radio Darío Mientras tanto Yo me despido Mi nombre es Francisco Torres Tapia Les invito A que nos acompañen Mañana martes En nuestra edición De noticias En la mañana A partir de las 8.30 Tengan todos Una excelente noche Darío Noticias Sistema informativo Darío Noticias Darío Noticias La manera más eficiente De informarte 89.3 Calidad que se escucha Darío Noticias La manera más eficiente